Soy Carlos Omar Rodríguez, es presidente fundador de la Sociedad Rural de San Rafael y senador provincial, mandato cumplido por la Unión Cívica Radical. Estoy trabajando una propuesta para la relocalización del aeropuerto de San Rafael. Por eso he pensado en un terreno en el distrito de Gouge, en la ruta 160, para que todos se ubiquen, pasando el club de los campesinos. La calle, la estancia, que se le llama, estaría enclavado en eso. Es un terreno que no tiene mucho valor económico porque es pedregoso. En el lado sur tiene el arroyo de las Aguaditas, donde no hay ningún asentamiento poblacional. Y en el lado norte, el río Amante. Lo que daría fácilmente una cobertura para levantar y bajar los aviones de aproximadamente 10 kilómetros sin ningún tipo de riesgo a poblaciones cercanas.